vamos a escuchar que nos muestra la pelota de cristal quien disfrutará la victoria quien vivirá la derrota quien levantará los trofeos quien tendrá que esperar quien gana quien pierde en el deporte todo absolutamente todo en la pelota de cristal la pelota de cristal datos y pronósticos para tus apuestas deportivas este es el podcast la pelota de cristal episodio 18 para hoy martes 29 de octubre patrocinado por betplay.com.com numeral apuéstale a tu pasión con betplay análisis y pronósticos basados en estadísticas ayer hicimos el especial donde nuestros especialistas Germán Arango y Guillermo Díaz Díaz les habla Andrés Nieto Molina analizábamos lo que iba a pasar con los playoff los dos cuadrangulares qué resultados se podían dar y cómo iba a ser la ubicación final en la tabla tanto para los equipos que van a llegar a las finales como los que van a descender pero hoy señores Germán y Guillermo quiero preguntarles por esos resultados y ustedes me tienen que dar una razón por la que el partido va a quedar así para comenzar con con Envigado Cali Germán usted deja al Cali ganando 2-0 una razón por la que va a ganar el Cali la razón fundamental estriba en el gran rendimiento que está teniendo el equipo de Pusineri durante las últimas jornadas y sobre todo en condición de local frente a un Envigado que realmente tiene muy poco para jugarse porque ya se salvó del descenso así es que me reafirmo en el Cali 2 Envigado 0 en condición de visitante el equipo de Pusineri bueno Guillermo Díaz ¿por qué de empate? una razón el Envigado lleva 5 partidos seguidos sin perder contra el Deportivo Cali como local pero yo doy un empate con goles el Cali tiene el mejor ataque del campeonato entonces por eso me reafirmo en mi 2-2 bueno lo que más paga cuota es la victoria de Envigado 3-65 y si son más de 2 goles paga 2-17 así que le ayudo a usted Guillermo Santa Fe Nacional si está bueno Santa Fe Nacional en Bogotá 1-0 dice Germán Arango ganando Santa Fe ¿por qué? una razón Germán porque la gente de Santa Fe no cree en nadie y quiere extender su invicto muy a pesar de que tendrá dos ausencias importantes la de Fabián Zambuesa y Víctor Giraldo por acumulación de tarjetas amarillas Nacional no puede contar con Valdomero Perlaza los que se frotaban las manos con el morbo de ver a Valdomero contra su ex equipo tendrán que esperar aún así me reafirmo en que el equipo de Harold Rivera y Chalo Martínez gana 1-0 en el Campín ¿y por qué se van sin nada? empatado Santa Fe Nacional del Campín Guillermo Díaz esa es su razón 0-0 ambos equipos ya están clasificados Santa Fe tiene un invicto de 11 partidos el Nacional viene en una racha un poco irregular pero la buena defensa de Santa Fe me hace reafirmar en que este partido va a quedar 0-0 0-0 paga más hoy la victoria de Nacional de Visitante 3.30 a ver si le juegan amigos de Betplay Junior Cucuta ganando goleando casi goleando Junior Cucuta 3-0 una razón Germán para la victoria del equipo barranquillero la razón está en que mucho cuidado con Junior al igual que el Deportivo Cali para mí se lo anticipo desde ya van a ser los finalistas de esta liga del segundo semestre y el Cucuta aunque llega motivado por su victoria sobre el América hay problemas de pagos de salarios con los jugadores inconformismo reclamos entonces no se le agarraron que el Cucuta en la última fecha diga señores si no nos pagan pues no jugamos o por lo menos no jugamos con la vehemencia que lo hicimos contra América por eso me reafirman un 3-0 a favor de Junior Guillermo da un resultado similar casi parecido 2-0 ganando Junior 2-0 a pesar de que últimamente el Cucuta ha sido un rival muy complicado contra el Junior en el Metropolitano de Barranquilla el Junior tiene un equipo muy regular tiene la mejor defensa del campeonato y yo creo que va a reafirmar su posición dentro de los 8 como local contra el Cucuta atención uy la victoria del Cucuta 4 puntos 4.0 impresionante 1-98 apenas la victoria del Junior si es muy difícil que se dé Medellín Tolima 2-1 ganando el poderoso y con una combinación de resultados puede estar entre los 8 Germán una razón para la victoria roja del Medellín y le anticipo que se va a meter entre los 8 muy a pesar de que su goleador Cano no alcanza a estar listo de pronto unos minuticos y llega a ser muy necesaria la victoria del Medellín pero ojo que Tolima llega con dos ausencias importantísimas en la mitad del campo las de Alex Castro y Larry Vázquez los hombres que son el equilibrio y la creación en el equipo de Gamero pero yo creo que el Medellín confirma su clasificación recordemos que arranca la fecha siendo noveno con la victoria dos goles por uno en el Atanasio Girardot y Guillermo Díaz da un empate 1-1 ¿por qué Guillermo? una razón ambos equipos llevan cuatro victorias seguidas el Medellín lleva nueve partidos seguidos sin perder y el Tolima lleva siete partidos seguidos sin perder están teniendo un buen cierre de temporada entonces yo creo que va a ser un empate además porque el empate le sirve a los dos puede que haya un pacto en el Atanasio 3-25 está pagando la victoria del Tolima lo que más paga a esta hora en Betplay Patriotas Alianza Germán Arango dice que quedar empatados a uno sí y con ese empate Alianza alcanza a arañar la clasificación con 32 puntos y más 3 es que Patriotas de Tunja la verdad está simplemente cerrando el ciclo de un semestre para olvidar como el del semestre pasado y Alianza Petrolera al que se le olvidó ganar hace mucho tiempo por lo menos no pierde tanto y en condición de visitante y sobre todo en una plaza complicada como la de Tunja yo creo que va a alcanzar a arañar un gol se va a dejar hacer uno y el empate lo va a clasificar al equipo de Barranca Bermeja Guillermo dice que ganan los boyacenses sobre los de Barranca 1-0 ¿por qué? así es Alianza se le complica mucho jugar en Tunja no ha ganado desde que está participando en la primera división del fútbol colombiano en ese estadio además lleva 7 partidos seguidos sin ganar en este campeonato como dice Germán se le olvidó ganar entonces yo creo que Patriotas va a ganar la Alianza 1-0 un marcador chiquito y está 3-35 es la que más paga así que si le hacen caso a Guillermo se pueden ir con buena platica para comenzar esta semana fin de mes ¿cómo hace de falta? América Pasto goleada de la América y hay un sorprendente empate digo sorprendente porque a Guillermo le gusta la América 2-2 pero gana Germán 3-1 usted va goleando la América sobre el equipo de Nariño si no se engañen por la derrota de la América en el general Santander frente al Cúcuta porque allí rotó la nómina a Alexandre Guimaraes aquí vuelve a tener la artillería que seguramente le va a devolver otra alegría a sus hinchas porque la América también es otro equipo que viene en curva ascendente y más en condición de local yo creo que la América le gana 3-1 a un deportivo Pasto que además ojo ya está anunciando otra vez una poda de la nómina como que 15 o 16 jugadores se van así es que el Pasto definitivamente va a viajar al Pascual Guerrero con la mente puesta en la continuidad de los contratos y no tanto en pensar en un resultado favorable para despedir una temporada para el olvido para el equipo del ecuatoriano Octavio Zambrano y la platica la tiene Guillermo Díaz ya les cuento por qué usted da un empate 2-2 últimos 5 partidos entre el América y el Pasto en el Pascual Guerrero América ha ganado 2 el Pasto ha ganado 1 y ha habido 2 empates entonces en la historia está muy parejo además que es que el América contra los equipos grandes se agranda y contra los equipos que no tienen tantas estrellas en su escudo se achica lo que pasa es que el América cuando se entra en el grupo de los 8 le va muy bien cuando entra en la mitad del lote cuando entra por ahí metido normalmente tiene un buen desempeño en los playoffs entonces yo voy como por ese sentimiento americano para que ojalá podamos salir campeones en este campeonato nunca en América clasificando de primero ha ganado el campeonato además si le hacen caso a Guillermo no solamente clasifica al América sino que los pone a ganar plata 3.35 está pagando el empate ojo a la cuota está buenísima y si hacen más de dos goles está en 2.12 o sea por eso digo Guillermo usted quiere enrutar muy bien a sus amigos americanos de Betplay vamos a usar dos etiquetas para oír sus comentarios y leerlos también queremos verlos en YouTube en Spotify queremos verlos también en Apple Podcast con numeral apuéstale a tu pasión ese es el de Betplay numeral la pelota de cristal ahí está atento don Guillermo Díaz que está todo el tiempo revisando ¿le parece Guillermo? numeral la pelota de cristal los leo y estoy pendiente de todo lo que nos dicen y Guillermo le responde lo que sea así sea sombrerazos quienes están peleando el descenso no irse a la B Unión Magdalena El Huila y Río Negro el Unión tendrá que ir a Manizales a jugar con el Once Caldas y Germán Arango dice que el Caldas le gana al Unión y creo que el equipo de Santa Marta no va a estar en la A el próximo año según ese resultado Germán no por desgracia se va a quedar en la casilla 19 de la tabla del descenso con 132 puntos producto de una derrota frente a un Once Caldas que necesita urgente despedirse de este torneo por lo menos dándole una alegría a su parcial y pensando en mejorar y sobre todo en reforzar su nómina para el próximo año por ahí van sus razones Guillermo usted da una victoria mínima 1-0 del Caldas sobre el Unión mis razones ya las dijo Germán pero la única diferencia es que yo pongo al Magdalena quedando de último en la tabla del descenso con 132 puntos bueno partido en Montería donde Jaguares recibe la visita del Huila una razón Germán Arango para que gane Jaguares en su casa del Huila y termine de hundir al equipo de Neiva dos equipos supremamente irregulares pero en ese campo de la irregularidad Jaguares va a sacar la poquita casta que le queda como felino y se va a quedar con una victoria que lanza al Huila al descenso muy a pesar de mis afectos y mis simpatías por el equipo de Neiva no creo que le alcance para resucitar en la última y definitiva fecha mi querido amigo y por la gente de Neiva un saludo a Germán Bahamón doña Claudia Bahamón muy queridos todos oyendo este podcast usted pone a ganar al Huila don Guillermo Díaz dos goles por cero y usted también lleva la plata ya le digo por qué 2-0 por qué Guillermo una razón yo pongo a ganar al Huila 2-0 porque Jaguares ha sido un muy mal local y ha hecho todo lo posible para descender en este año 3-60 está pagando la victoria del Huila impresionante cuota me gusta me la voy a jugar voy a acompañar y además por mis amigos Bahamón Río Negro Millonarios en Río Negro linda ciudad Río Negro Germán Arango dice que no van a tener una tarde noche muy feliz porque pone a ganar al equipo de Millonarios en Río Negro dos goles por uno ¿por qué Germán? Sí señor porque la gente de Millonarios tiene que cerrar con dignidad un torneo después de llevar siete partidos sin conocer la victoria de haber sumado solamente un punto de 18 estoy seguro de que a pesar de todas las especulaciones y justificaciones del equipo de Pinto Millonarios le va a ganar a un Águilas de Río Negro que también ha tenido un cierre de campaña malísimo sin embargo le va a alcanzar a pesar de la derrota para conservar su casilla en primera división y Guillermo Díaz pone a ganar a Río Negro en su casa sí todo normal dos a uno hundiendo más al equipo azul en la crisis ¿por qué Guillo? Las Águilas de Río Negro no están del todo seguras en la posición en la que se encuentran en la tabla del descenso entonces yo creo que para asegurar su permanencia en la A tienen que ganarle a Millonarios y se lo van a jugar todo para ganarle al equipo azul que llega en muy malas condiciones Bueno y los resultados las cuotas paga más hoy un empate en Río Negro 3-15 y después la victoria de Millonarios 2-85 así que hoy pueden acompañar a Germán Arango también y ustedes amigos de Betplay se llevan una buena platica Somos la pelota de cristal Este es el podcast La Pelota de Cristal atención que estamos en Twitter y en Instagram donde también les dan pistas para tipsters síganos como arroba Betplay Co síganos en Twitter e Instagram y nos oyen en Spotify en Apple y en YouTube recuerden la etiqueta los estamos leyendo numeral la pelota de cristal en cualquiera de nuestras plataformas y de fútbol radicalmente nos vamos para el béisbol porque como se puso de buena germana la serie mundial y aquí parece parece que ganar de visitante es normal le ganaron los Nationals a Houston 2-0 en la casa de Houston y ahora se van los de Houston a Washington y le ganan 3-0 allá como que la localidad eso no funciona ni que era con presidente a bordo ayer estuvo Donald Trump y no le ayudó a Washington lo chiflaron 3-2 y esta noche nos vamos para el sexto partido que puede pasar ganarán los Astros por fin en su casa Germán serie mundial de béisbol sí yo creo que entre comillas la lógica por fin va a llegar a esta serie mundial y esto se va a liquidar en el sexto partido con una victoria para los Astros y yo creo que Justin Berlander se va a consagrar como un abridor importante para detener un poco esa ofensiva que tuvo Washington en los dos primeros partidos cuando como bien lo dice usted pues dio las tocadas y se llevó las victorias en Houston pero yo creo que los Astros retomaron ese rótulo de favoritos y para mí llegan con mucha confianza con mucho poder en el bate y yo creo que esa serie mundial va a terminar 4-2 a favor de la novena de Houston frente a unos nacionales que bueno ya llegaron a su primera final en la historia de una serie mundial pero no creo que les alcance para seguir haciendo historia un amigo de béisbol periodista Kenneth Garay me dijo la foja 0-5 que significa eso que de 5 partidos que ha jugado en la serie mundial Berlander no ha ganado ninguna 0 será esta noche oiga mi Guillermo como la ve usted quienes ganan será que Washington va a ganar por fin y nos vamos a un séptimo juego usted como la ve cuanto me encantaría Andrés pero es que los números muestran todo lo contrario el 65% de las veces en la serie mundial el que gana el quinto partido se queda con la serie mundial pero además le doy este dato de los equipos que como local pierden 3 veces seguidas jamás han ganado la serie mundial entonces esto es un dato que entierra a los nacionales pero a mi como me encantaría que los nacionales pudieran ganar este sexto encuentro para poder ponerle más emoción a este cierre de la serie mundial que está de película entonces anímese Washington le damos a Washington si Washington yo le damos a Washington con el corazón bueno pilas Betplay amigos 255 si ganan los nationals si gana Houston 154 nos vamos con national herman que pena no acompañarlo en esta hágale tranquilo yo me quedo con los datos que dio Guillo porque son impresionantes a nivel de la historia y para mi los astros celebran en casa si hay más de 7 carreras están pagando 1.70 en la cuota si hay más de 7.5 carreras así que está buena también la cuota por el número de carreras pueden apostar número de carreras o al final quien gana entre astros y nationals listo llegamos al cierre muchas gracias por acompañarnos en este podcast y que ojalá los haga muy felices hoy que ganen buena plata con Betplay recuerden entrar betplay.com.co se inscriben con unos datos pequeña información se registran y ustedes pueden ir después pagar en su red en supergiros PSE, PIU o con Visa Mastercard de alguna de esas maneras con alguno de esos métodos puede ser un hombre afortunado y ganar buen dinero apostando y escuchando antes este podcast donde le damos buenas orientaciones deportivas y numéricas con Germán Arango Guillermo Díaz Díaz el diseño de sonido de Samuel Giraldo Andrés Nieto Molina con ustedes en este podcast La Pelota de Cristal recuerden jugar con responsabilidad y este juego es para mayores de 18 años muchas gracias